Estaba grabando un vlog con mi amiguito Mora, aquí estamos en su cabañita y vamos yendo a buscar manzana, va a hacer empanaditas de manzana. Vamos a hacer el recorrido aquí a las tierras de dos moras, vamos a sacar manzana, esto es Sure, vamos a ver, aquí están las manzanas. Ah, ya está el poste de lo que me decías hermano. Y ahí abajo hay un pozo. Ahí está el pozo por ahí. Yo toda mi vida he sido en el campo. Pero si pasamos para el otro lado, es otro campo. O sea, nadie va a estar ahí. Pero espero que no sé. Si quieren ir para allá. Vamos. Vamos por más. No sé si se puede pasar. Bueno. Nunca he pasado. Si he pasado, pero ahora no sé cómo estará. ¿Has pasado si? Si, he pasado como por aquí abajo y por allá. ¿Y ahí saliendo? No sé. Pero igual tiene que pasar por ahí. Si, igual está. Y después hay un árbol de cereza allá. ¿Cereza? Sí, sí. Hay un árbol de cereza. Igual hay más campo, pero hay eucaliptos. Las manzanas están allá. Vamos a sacar esas manzanas. Cuidado. Está súper lindo acá. Con el palito y todo. Es que la cariño me pasó. Estaba para que saquen las manzanas. Cuidado hermano. No. Si se que iba a ganchar esto, hermano. Te veo go, no. 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 Ya vamos de nuevo allá a donde fuimos hermano. Y aquí igual es manzana hermano. Mira esta manzana tan buena. Aquí vamos a subir. ¿Se puede hacer el trato acá? Se ve que está lleno de manzanas, pero hay que botarla. Ya hermano. Yo quería irte subir, pues mira si está listo. Ya hermano. Y aquí traje el verde. Y esto es para las murras. Pásame el balde no más hermano. Yo voy a tirar ahí por mientras. Tíramelo. Dale, no. Yo le atajo. ¿Seguro? Se ve. Sí. Oye, tenía panorámica, ¿cierto? En el saludo. Sí, pues. Porque hay un lugar súper bacán. Escúchate por aquí. Veo. Vamos para acá por el estrope. Oh, aquí está genial. Veo. Veo. Voy a llevarle un manzano que está más oculto. Vamos. Veo. 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 Están buenas las manzanas ¿Ese igual a un manzano? ¿Está lista? Lista para comer Acá tienen que grabar una panorámica Tiene que grabar una panorámica Tiene que grabar. No llega No ha llegado Y aquí ha Cuidado No, cae la manzana Julián, porque yo creo que es esa manzana, güey Ah, ya Mira Esta está lista, hermano, están buenas ahí ya, están más que listos Estamos aquí en la cabaña de Don Mora Hace la entrada al canal, que ahorita lo prohibió No se ve nada, pero está súper genial Hoy día para que hagamos completos XL Bueno, ¿qué estamos haciendo Moraya en estos momentos? Aquí tenemos la partita, el tomate listo, que lo está haciendo Don Mora Bueno, seguiremos con este video en un momento Vamos a hacer las partitas, para hacer los completos XL Aquí estamos, ya moliendo la partita, ya listo el tomatito y aquí ya listas las salchichitas Así que en un momento vimos como si quedaron los completos Vamos a remuner aquí los completos ¿Quién es? ¿Cuál es mi que te quiere? Ya gordita, dos por tres Ahí vamos a hacer los completitos Aquí vamos a rellenar los completos Aquí vamos a rellenar los completos Ahí está, hay uno Falta la partita No, 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 no No, le he hecho tanto tomate si me voy a ir O sea, le he hecho ahí como... No sé cómo queda No sé cómo queda No, 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 no No, 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 no Esto tiene un sabor, ahí aquí Tiene otro sabor de la partita ¿Esto se le da a guardar? Yo voy a rellenar ahora Yo quiero que al mío le cortes tu modo de polvo Ya, ya, ya te ve El gusto raro Y aquí vamos a ver Graba eso, graba eso Lo grabaste hermano Me estás dejando Cortes Cortes Corte ¿Qué es esto hermano? Hola completo Unos buenos completos de cabañitas Aquí tiene mi coquilla Combination aquí Juan Pau ¡Ajá! Pablo Segundo Ahí vamos a bajar la esquina a ver que no se note tanto Espera, espera, vamos a poner la pata ¿Te ayudas? Vamos a poner la pata Y aquí vamos a poner un poquito aquí ¿Qué es lo que quieres? Gracias Ah, pero le pasa a la pata ¿Puedo dejar? Le quejas, pero no le quiso el pata Le queda hasta el punto ¿Puedo gastar esto? ¿Puedo dejar? No, 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 no. Así Así Y Ya Entonces empezamos Ahora aquí está mi amigo Mariano Oreana Bueno, aquí Mariano Oreana Grabame, bebé Ok Ah, 9.990 Puro pancillo Natural, fresco de las zonas Y ahora en las alquitas Ahí No puedo ir ahí Deja la foto copia, ¿no? No lo dije de la clase Foto copia, sí Deja la que gara corona Búntalo no más Búntalo no más Saben que hay un poco de tomazo Nadie sabe que solamente le vamos a hallar alto primero nomás, ya nada, jajaja. Esta es la muestra. Aquí estamos grabando. Ahí está su primer. Falta la mayo, po. No, la mañana. No, 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 no. No, 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 no. Aún completa, sale mayo. Esta. Si, bueno. Y aquí va el toque final. Ya. Lista. Ahí está. Ahí nomás. Jajaja. Va a rebastar. No, végale cómo va, po. Así va como. Jajaja. Tremendo completo. Ahí está. Deamoration. ¿Van a probar el completo? Lo voy a partir. Lo voy a partir. Sí, sí, sí. Bravo. Ya corté. Jajaja. 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 Tienen que tener una técnica especial esa. Tiene que tener una técnica especial esa. Una de las luchas. Todo viene, todoものfelt todo bien. Tod como viene, todo bien, y como viene. Está bien. Hace el corte, oppura. Golpea la cámara ahí. ¡Gracias!